Los temas personales influyen, es que ¿quién puso a Yolanda Díaz? Pues la puso Pablo Iglesias, confió en ella. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la ha traicionado, la ha traicionado vilmente, porque ella en cuanto ha sido tocada por el dedo divino del señor Pedro Sánchez, pues lo que ha hecho ha sido decir todo para mí, todo para mí, porque sumar, hay que entender que sumar es un satélite del PSOE, algo que no ha entendido el PP, no porque Vox sea un satélite del PP, que no lo es, es evidente que no lo es, pero a la hora de tener que optimizar el voto, necesitaba sumar. Y entonces un producto que ha sido creado por Pedro Sánchez y que ha sido creado del original que era Podemos, es la señora Yolanda Díaz, y lo que ha hecho Pedro Sánchez es crear ese subproducto para optimizar el voto y conseguirse, seguir siendo el presidente del gobierno. En esa dinámica, luego pensar que qué va a hacer Podemos, pues aparte patalear, y sí, ser una mosca que va a estar ahí haciendo de las suyas, pero nada más, porque les une algo muy importante, que es el cobrar. Y es así de triste y así de duro, y yo lo veo por ejemplo en el ayuntamiento, lo veo en los ámbitos en los que me muevo dentro de la política, lo de cobrar es fundamental. ¿Por qué se han ido al grupo mixto? Porque van a cobrar más, porque van a tener más visibilidad, es una cuestión de optimización, pero llegado el momento... Van a cobrar menos, Arantxa. Llegado el momento, no, porque se lo quedaba el grupo político, ellos tienen la autonomía, ellos van a cobrar más, ellos se van a poder organizar, van a tener más visibilidad, lo han estudiado todo. Pero que llegado el momento, que si van a votar o no la ley de amnistía, ojalá no la votaran. Yo estaría encantadísima de que fueran coherentes, y que si realmente les interesa la democracia, hicieran lo que tienen que hacer, que es votar en contra, porque estamos hablando de la extrema derecha. Pero sinceramente creo que al final lo que va a ocurrir es que van a votar todos juntitos la ley de amnistía para mantenerse en el poder.